Oye, ¿cómo cambio el color de mi Gambis? Métete primero, pedazo de culo. Métete. ¿Por qué le dice así, güey? Pues no se mete, men. ¿Qué te hicieron? Tú andas enojado. No sé, anda malvigroso el pinche Mariana. Se vienen los chingadasos. ¿Quién se está chingando unas pinches sabritas en mi oreja? ¿Cuántas? Creo que ahí ya no está pública. Creo que ahí ya no está pública. No pasa nada. ¿Quién es este? ¿Cómo funciona? Soy yo, soy yo. No, 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 no. ¿Quién es ese señor? Espérame. No puedo mover, mierda. Pinche rollo aprovechado. No, espante. No sé qué pasó. Pendejo no dura nada. Déjame en paz. No. ¡Me dejes a Canelo! Déjame en paz tú. ¡Adiós! Sprint, ¿vas a ir a la TwitchCon de San Diego? Yo quería conocerte en la TwitchCon de San Diego, culero. Tírenlo al que me quería conocer. Jamás te lo voy a perdonar, puto mono. ¡Ah! ¡Mierda! River, dale, pie. ¿Es hijo de la máscara? Es Sprint. Le está pegando a una mujer. Bye. Es Sprint. Le está pegando a una mujer. ¿Vieron eso? Por favor, saquen clip. ¡Qué tablas, Canelo! ¡Que levanten la mano los mujeres! ¡No, no, 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 no! River, que te lo mojó. No, pues. ¡No, no, espérame! De uno por uno. ¡Una contra uno! ¡Chíngalo, chíngalo, chíngalo! ¡Una contra uno! ¡Una contra uno! ¡Es un pendejo, güey! ¿Con qué tecla lo jalo? ¡Jálame, pendejita, jálame! ¡No! ¡Royer, ayúdame! ¡Una contra uno, hijos de puta! ¡Royer! ¡No legal! Mándalo, mándalo, mándalo. Ahí está, ahí está. ¡No legal, hijo de puta! ¡No, Roger! ¿Quieres el verde que no pelea? ¡A salgo, Roger! ¡A salgo! ¡No, Roger! 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 ¡Quítate a la verga! ¡No, Roger! ¡Quítate, pinche pez! ¡Quítate! ¡Suéltame! ¡Suéltame tú! ¡No lo voy a soltar, güey! ¡No lo voy a soltar! ¡No lo voy a soltar! ¡No morimos los dos! ¡Ya, pendejo! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Rivers, mátalo ya, la verga! ¡Ya! ¡No se come, güey! ¡Ya! ¡No, mames! ¡No! ¡Tome mierda! ¡No, verga, pucha, Mariana! ¡Lanta, la verga! ¡No, pata de mierda! ¡Y lo haría también en la vida real! Osvaldo, muérete ya, güey! ¡Pum! ¡Ya, la verga! ¡No, no! ¡Ni mano! ¡Ni mano! ¡Y péscate con la otra mano, cabrón! ¡Ey! ¡Pinche huerquito, ahora sí! ¡A chingar a su madre! ¡Es Brent! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ven, niño, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias, Coquitín! ¡Gracias, gracias! ¡Ándale contra los dos, pendejos! ¡Cáigale, cáigale! ¡Ándale, pendejos! ¡No, adiós! ¡A chingar a su madre, tú también! ¡No, adiós! ¡Me sumo, coquitín! ¡De la cabellera, no, puta! ¡Ay! ¡Se van a controlar! ¡Ahúgalo, áúgalo! Osvaldo, eres un pendejo. ¡A dormir, pendejo! ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡Cámbale! ¡Ah, esas mamadas! ¿Qué? Los dos estaban en el agua. Esto es una mamada de juego. ¡Envidiosas, envidiosas! Aquí tengo a los dos niños. ¡Vámonos, vámonos! ¡A la escuela, cabrones! ¡A la escuela! ¡Vamos con el pulpo! ¡No, no, tentaculo, no! ¡No me toques y se te ocurran! Puedo acabar mal. ¡Go and run! ¡Llévatelo, güey! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Ya te solté! ¡No soy yo! ¡Llévatelo, es el tentaculo! ¡Puta madre! ¡No puedo, güey! Es que el pinche gatito de River me cae bien gordo, güey. ¡Esperame, espérame! ¡Sprint! ¡No vemos! ¡Uy, uy, uy! ¡Cállate! ¡Sprint! ¡Oh, sobrevivió Sprint! ¡Qué pedo! ¡Ahí está, güey! ¡Sacrificio, sacrificio! ¡A poco sí, a poco sí, a poco sí! ¡No, River! ¡Ay, Sprint! ¡A poco sí, a poco sí, a poco sí! ¡Ya, River se está muerta! ¡Toma! ¡Sprint! ¡Deja que me levante, déjame que me levante, culero! ¡Tira, tira! ¡Uy, uy, uy! ¡No, Sprint, cagaste! ¡Yo vi más películas de pulpos que tú, culero! ¡Ah! ¡No me parecen malo! Ya le agarré la onda, cabrones. ¡Ahora sí! Juan, ya es la séptima partida, Juan. Ya nos vamos todos. Exactamente, exactamente. ¡Ahora sí! ¡No, mames! ¡Es un pendejo el que tiré! ¡Yo, güey! ¡Ay! Estoy tiré… ¡Oh! ¡Sí! Mariana fue luchador. River, 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 River. ¡Vamooos! ¡Ey, no, sin equipos! ¡Ey, a los que se están chupando los penes afuera del ring! ¡No tengo penes! ¡Loyer! ¡Suéltame! ¡No! ¡Loyer! ¡Suéltame a la verga! ¡No, eh! ¡Sin equipos! ¡Ey, eh! ¡Vota, güey! A la cuenta de tres. ¡Ok, ok, ok! ¡Dos, uno, ya! Dale, dale, dale. ¡Chincales, su madre, pinche River, a la virga! ¡Anda, anda! Yo no voy a apoyar a ninguno de los dos, porque los dos se chupan el pene y eso no está bien. Güey, yo… ¡No, Royer! ¡A la verga, River! ¡A la verga, el p*** de River! Vamos a matar al Royer por mierda. Es el que va a ganar, ¿eh? Todos contra Royer. Todos contra Royer. ¡Tengo tripita, pendejo! ¡Ey, ey, no! ¡Vuelta a mí, por culero! ¡No! ¡No! ¡Nooo! Sobrevivo, eh. ¡Spring, no tengo nada contra ti! Me tengo atrapado nada. ¡No sé cómo subir, que te desplazó! ¡Nooo! ¡Por soltarme! Royer, hay precio en tu cabeza, 20 subs a quien te parta la madre. ¡No, cuáquete, no, güey! ¡Pártale la madre, Mariana! ¡Claro que sí, cuáquete! ¡No, güey! ¡No veo mi mono, güey! ¡Es que no veo por el malo! ¡Fija tu madre, cabrón! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! ¡No, no! El Spring solo es bueno para Minecraft. Capo, tengo una estrellita y uno. Sin dinero de por medio, nada es divertido en la vida. Hay que apostar. Podemos apostar 25 subs. ¿25? ¿Cómo? Nada, 100. ¿Qué le pasa? A ver, ¿cuántas subs cuesta? ¿25 subs o 50? 25, 25. 25, el canal que gane. Sí, 25, 25. Rivers, ¿por qué chingada estás vestida así como de muerta? Está bien chingada, ¿no? No, te ves toda muerta. Se ve el asmático. No mames, Rivers, ¿qué preocupas? ¡No mames, me quedé con el pinche toro, güey! Te representa el toro, te representa el toro. ¿Qué quieren decir el culero? Porque tienes unos huevotes morenos así como el toro, men. Sí, es cierto, sí, es cierto. A ver, a ver, a ver. Segundo round. ¿Quién es este cabón, güey? ¿Quién es este cabón? Señor, no, güey. ¡No, what the fuck! ¡Señor! ¿Y quién es ese pedazo de mierda, güey? ¿Quién es ese del pinche Ghostbuster? ¡Ella mata! ¡No mames! ¿Quién ganaría, Juan Guarnizo o Spring? Algo que todo mundo quiso ver siempre. La batalla final. Uy, se cae el piso, eh. Grande, grande. Lo tiene Juan Guarnizo. No, lo dejó ir, lo dejó ir, Juan Guarnizo. ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡Empatí! ¡Nadie ganó! ¿Todos le vamos a dar 25 subs a ese cabrón que gane? Sí, al que gane. ¡Sí, mierda! ¿Gazaste todo tu dinero en el Camaro, verdad? Ya no tienes. ¡Guake! ¡No, no, no, no! ¡Qué bendición! ¡No, no, no! ¡Estamos en su pinche casa del mendigo este! ¡Cómo me salgo! ¡Qué bendición, qué bendición! ¡A un coro de mierda! Spring lleva medio hora intentando subir, güey. ¡No puede ser tu arriba que te quiere chingarse el tiempo de la ciudad de México! ¡Ey, no traes con zonas, güey! ¡Vete aquí, vete aquí, mijo! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Cuaquete! ¡No me va! ¡Cuaquete! ¡No mames! ¿Qué haces, cuaquete? ¡Volví a ganar el amor! ¡Cuéntame, pinche! ¡Oro, puesta! ¡Mirro, puesta! ¡Oro, cabao! ¡Liver, si ganas, yo no te pago! ¡Ah, chica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡No, no! ¡Suéltame, mierda! ¡Qué bueno que se la coman, qué bueno! ¡Suéltame! ¡No! ¡No mames a Ríos! ¡Eh, ayúdame, pinche Roger, no mames! ¡No! Güey, pinche Roger ganó sin pelear, güey. ¡Pelea, pinche culo! ¡No! ¡Suéltame, Ríos! ¡Ay, cabrón, casi me voy! ¡No hay 10 subs y matas a Roger, güey! ¡Paquete, ya, pinche sicario, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué su puto mierda! Güey, pinche Juan con sus pinches cabezazos, ya, niño! ¡Vas a quedar pendejo! ¡Porque mis vergazos nos fijan efecto! ¡Ay, no sé si, Juan! ¡Van! ¡Prim! ¡Ay, te puse el casco, Sprint! ¡Muérete! ¡Estoy hasta la madre! ¡Joder, puta! ¡Ándale, perro! ¡Nuérmase! ¡Venga, pinche toro pendejo! ¡Muérete! ¡Vamos, Juan Guarnizo! ¡Gana algo por primera vez! ¡Los putados certeros, Juan! ¡Coturrul, coturrul! ¡Acuérdate, coturrul es cabezazo! ¿Qué? ¡No! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No mames, Juan! Pinche Juan Garbanzo aquí dicen, eh. Te pagué, te pagué. ¡Ey, gracias por los 10, tú! ¿Qué pedo con el sicario, güey, a la verga? ¿Qué pedo, güey? ¡Mariana, Mariana! ¡Suéltame, suéltame! ¡Yo lo tengo agarrado, yo lo tengo agarrado! ¡Chingas a tu madre, vagabundo mierda, men! ¡Mate a la Roger mierda, mate a la Roger mierda! ¡No! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Juan! ¡Suéltame! ¡Aaah! ¡No, por qué! ¡No le hagas caso a autoconciencia! ¡No, Juan! ¡No le hagas caso a autoconciencia! ¡Juan! ¡Suéltame! ¡Los morimos los dos, mierda! ¡Dejaba hablar así! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso le va a costar al gobierno! ¡Dare! ¡Dare! ¡Joyer! ¡No mames! ¡No, pendejo, güey! ¡No morimos los tres! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Sí, mierda! ¡No! ¡Era chiste! ¡No! ¿Cuál? ¿Qué tipo de estas mamadas? ¡No sé de dónde estoy! ¡No traigo cajones! ¡No sé! ¡Ah, huevo! ¡Juan, me está viendo todo el culo! ¡Ay! ¡No! ¡Para qué! ¡Ven, verlo! ¿Por qué te soltaste, güey? Ok, tranquilos, tranquilos. Sin hacerle daño. ¡Me están apretando! ¡Pula! ¡Estamos como una emisión imposible! ¡Estas trocas no traen trascas! ¡Estas trocas no! ¡Aaah! ¡No te separes por nada del mundo! ¡No te separes por nada del mundo! Joaquín, yo dependo de ti y tú dependes de mí, ¿ok? ¡Ya mero llegamos a los bolíos, no te preocupes! No sé cómo llegué aquí, para que esté como a él. ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi cabeza, mami! No, mames, que era un agabundo, güey. ¡Se va agabundo como viaja! ¡No! ¡No! ¡Cuán, ayúdame! ¡Aaah! ¿Para qué pruebes Juan? ¡No, a la verga! ¡Aquí se maría la sádico de mierda! ¡Para que pruebes Riven! ¡Nooo! ¡No mames, güey! ¡Oigan, qué le pasaron a los otros muchachos! No sé qué pasó, si les soy honesto. ¡Ya, mátense! ¡Madre! ¿Me prometes que vas a ir a Twitch con Sprint? ¡No te haré daño! ¡Si me lo prometes! No prometo nada, hijo de puta. ¡Hulo! ¡Cabrón de mierda! ¡Uy! ¡No, eh! ¡Agárrate con Shif! ¡Agárrate con Shif! ¡Mátalo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Todos hicieron barbecue! Ok, todos contra Mariana, ¿no? Porque ya va dos. ¡Va, va, va! ¿Por qué no me huelen los huevos? ¡No es contra Mariana! 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 ¡Yo no te hice nada! ¡Oh! ¡Arribas a sufrir, idiota! ¡Va a ganar el Mariana, pendejo! ¡No vamos a ganar el Mariana si lo matamos! ¡Vente! Matamos al Mariano, matamos al Mariana. ¡Dale, te salto! ¡Alguien! ¡Pero! ¡Pero! ¡Soy Superman! ¡Ve por Mariana, güey! ¡Ve por Mariana! ¡Por qué por mí! Ya ganó el vagabundo, ya ganó el vagabundo. ¡Ya ganó el vagabundo! Van a llegar 25 subs de todos, güey. Huevos, puros huevos. Si gana Quackity, yo no le pago. Yo tampoco le pago. De mí, lo único que te va a llegar, Quackity, va a ser un fotohuevo mía, ¿eh? ¡Para el sprint! ¡Culero! ¡Hue, ya ganó el Quackity, no mames, güey! ¡Vente a la verga! ¡Vente a la verga! ¡Háganle focus al vagabundo pelón! Todos contra el vagabundo. Va, 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 va. ¡Pinche pelón! ¿Qué son esas cosas que caen, güey? Son penes, ¿no? Eso yo creo. ¡Párate! ¡No vemos! ¡Párate! ¡No vemos! ¡Pero vengan al vagabundo! ¡No! 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 ¡No lo sueltan! ¡No, no lo sueltan! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Mariana! 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 ¡No mames, hermano! Este es el pinche Civil War. ¿Quién me va a ayudar a chingar al Mariana? ¡Vete a la verga! Yo no puedo decidir entre papá y mamá. Lo siento. ¡Cuakity, cuakity! ¡Chingada! ¡Bajemos, bajemos! ¿Cuál? ¿Es que es tu primera vez, pinche mierda? ¡No! Vamos contra Sprint, que está muy tranquilo ahí. ¡No, no creo! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡El Roger parecíe! ¡No! ¡No mames! ¡No mames, el Roger parecíe! ¡Cuakity, no mames! Ok, ok, tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Ok, pase a muerte los hombres. El hielo está roto. ¡No! Nos vemos, Rivers. Gracias por tanto apoyo. El Roger está ahí, tranquilo. Tranquilo, nadie le está haciendo nada. ¡Nadie le compro un boleto para ver el commander! ¡Ah, el commander! ¡El commander! No, 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 neta, neta. Tiene, tiene ronotas clásicas como el taquicardio. ¡Maldita taquicardio! ¡Soy el rancho! Osvaldo, eres tú, el commander, cabrón. ¡A la verga! ¡No, no, no! ¡Sin preocuparse! ¡Rivers, qué pedo la verga! No me quisiste ayudar, güey. No me quisiste ayudar, mierda. ¡Royer, ayúdame! Yo no sé cómo manejar esto. ¡Se durmió el tío! ¡Royer! ¡Royer! ¡Está dormido! ¡Royer! ¡Suéltame, mierda! ¡Suéltame! ¡Suéltame, pinche mierda! ¡Ah, qué pedo gané! ¡No mames! ¿Qué quieres, pinche fan? ¡Duérmase, señor vagabón! ¡Ya! ¡Suéltame a la verga! ¡A la verga! ¡Maten a Roger, güey! ¡Qué pedo, pinche envidiosa! ¡A la verga! ¡Royer me salvó la vida, perro! ¡Me va a la verga! ¡Ándale, pendejo! ¡Muérate con él! ¡Muérate con él! ¡Muérate con él! ¡Muérate con él! ¡Ya no! ¡Royer! Quiero que gane River. Soy Team Rivers en esta pelea. ¡Cállese, pedo! ¡No! ¡No! ¡Mi cabecita! ¡No, no, no! ¡Me salaste! ¡Muérdate, me salaste! Esto sí no lo voy a permitir en mi país. ¿Cuál es tu país, mierda? ¡Vámonos! ¡No! ¡No a la verga! Mariana está a una de ganar, ¿no? Nadie le pague, nadie le pague. Una de ganar, pedazo de culo. Has ganado, mi madre, rey. ¡Muérate, mátalo! ¿Qué le pasa a Mariana? ¡Güey, calma, güey! ¡Necesito esos zooms! ¡Güey, no se quieren anexar en los baldes, güey! ¡No se quieren anexar, güey! ¡Ayúdame! ¡Pues, pinche, River! ¡Es que no puedo, güey! ¡Yo te ayudo ganando! ¡Pero mátalos! ¡No! ¡No, River! ¡No mames! ¡No, voy a saltar! ¡No mames, güey! ¡No mames, cuaqueti! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Te dejó vivir! ¿Qué pasa, puta? ¡Ay, qué pasa, puta! ¡Qué pasa, puta! ¡Uy, te estás pendejeando! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, güey! ¿Qué así como esquiva, güey? ¿Cómo hace? ¡Hala, güey! ¡Bueno, güey! ¡Ey, Juan, no mames! ¿Qué estás comiendo que no invita, mierda? ¡Taquitos! ¡Fan! 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 ¡Juan! ¡Juan! ¡No! ¡Seguimos vivos! ¡Juan, seguimos vivos, Juan! ¡Juan, no mames! ¡No me vi! ¡No mames! ¡Te voy a enseñar la cancervera! ¡No me vi! ¡Me voy a morir! ¡No mames! ¡Taguen saldojuego para que le gane! ¡Nadie le pague, nadie le pague! ¿Cuántas subs eran? Eran... Una a una cada quien, ¿no?